9 y 30 de la noche en presencia de nuestro delegado de la perla lo tiene todo damos inicio al sorteo número 916 de hoy sábado 23 de abril del 2022 y nuestro número ganador para coluna noche es 0 6 1 4 nuestro número ganador es 0614 le preguntamos a nuestro delegado es correcto el número ganador es 0614 felicitaciones